Música Mi nombre es Cristian Rivera y trabajo en el Parque Patagonia desde el 2006 más o menos, en monitoreo de huemules. Mi rutina diaria es más o menos rastreo, acercamiento de los animales y trabajar con trampas cámaras. Un día típico de trabajo es, me levanto en la mañana alrededor de las 6, 6 y media, me tomo unos buenos mates, un buen desayuno y empiezo a arreglar mi equipo de trabajo, que son pilas, GPS, antenas, el receptor, y ahí parto hacia mi lugar de trabajo, al monitoreo. Yo siento que vivir en medio de la naturaleza es estar tranquilo, más que nada, y aprender cosas de la misma naturaleza, de los animales, y de todos los animales que uno está monitoreando en el lugar. Encontrarme con los huemules me produce emoción, alegría, y de poder monitorearlos, sacarle fotos, y de saber más que nada cómo viven, cómo es la especie. Antes trabajaba en ganadería, trabajaba en otras cosas totalmente distintas a fauna y a la vida silvestre. La fauna, más que nada, es que permanezca en el lugar para mantener el ecosistema, para mantener las especies que están en extinción y las que se están cada vez perdiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!